Si no le entra la sonrisa en la cara a Diego González, qué ovación, la más linda desde que estás en Lanús. Sí, la verdad que muy feliz, muy contento por el cariño de toda la gente, tanto a mí como a mis compañeros. La verdad que ganamos un partido muy complicado y bueno, esperemos seguir por este camino. ¿Cuál fue la clave de Lanús para abrir el partido? Paciencia, tranquilidad. Sabíamos que en el primer tiempo habíamos llegado, no pudimos convertir, pero también teníamos claro que no nos podíamos descuidar en el fondo porque ellos salían muy rápido de contraataque y bueno, podíamos llegar a correr un peligro. Así que creo que la clave de hoy fue la paciencia que tuvo el equipo para poder convertir. Es la cuarta victoria consecutiva, pero además vienen jugando muy bien. ¿Sentís que se reconoce el estilo de Lanús? No sé si se reconoce o no. Lo único que sabemos nosotros, lo que queremos hacer dentro de la cancha, lo tenemos bien claro, lo entrenamos durante toda la semana y creo que de a poco va dando su fruto. Esperemos seguir por este camino y poder seguir consiguiendo victoria. Yules está a cuatro, ¿se puede? Sí, mientras los puntos se den, las esperanzas las vamos a seguir teniendo intactas. Y encima se viene libertad por la Copa Sudamericana, ¿van a poder con todo? Sí, sí, estamos capacitados mentalmente y físicamente para poder seguir luchando los dos frentes. Gracias. Hasta luego.